Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos contando de toda la actualidad agrícola aquí en AgroRadio. Bueno, 103.0 de tu día al DFM y hoy en Agroinformación vamos a hablar de una movilización. La Asociación para la Defensa del Mundo Rural, Alma Rural, lamenta que no se haya podido llegar a un acuerdo para unificar las manifestaciones convocadas. Por una parte, por esta asociación el 23 de enero en defensa del mundo rural y por otra la Oficina Nacional de Caza el 20 de marzo en defensa de la caza. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros al secretario general de la Asociación Alma Rural. A Carlos, bueno, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al final no os habéis puesto de acuerdo con distintas organizaciones y vais solos el día 23 de marzo, perdón, de enero. Sí, sí, así es. Hemos hecho diferentes intentos. Por nuestra parte, hemos estado dispuestos incluso a cambiar de fecha en cuatro ocasiones y no hemos podido llegar a un acuerdo. Tengo entendido que habéis propuesto fechas como el 23 de enero, el 30 de enero, el 6 de febrero, el 13 de febrero y al final nada. Sí, es que nosotros no queremos movernos de esa fecha por una razón lógica. Nosotros queremos interferir en primer lugar sobre la ley de bienestar animal. La ley ahora mismo se está preparando y ahora mismo es un anteproyecto. Entonces, si queremos terminar con esta ley es ahora el momento, porque en el momento en el que se apruebe y sea proyecto de ley, en el momento que sea ratificada por el Congreso, en el momento en el que apruebe en el Consejo de Ministros, pues va a suponer una dificultad mayor, puesto que va a ir cogiendo más respaldo administrativo, más respaldo político, y entendemos que ahora es el momento apropiado. Entonces, tenemos constancia de que la ley ahora, en el mes de febrero, se empieza a tramitar, sale ya del Consejo de Estado y se empieza a tramitar protocolariamente de cara a la aprobación de la ley y entendemos que el mejor momento puede ser, como muy tarde, el primer o el segundo fin de semana de febrero. Refrescaros la memoria, Carlos, y recuérdanos qué cosas de esa ley no estáis dispuestos a asumir. Bueno, estamos muy en desacuerdo con esa ley en general. Vamos, nosotros somos los primeros que queremos a nuestros animales y cuidamos nuestros animales, pero entendemos que esta ley es un contrasentido, que no se ha valorado nunca las consecuencias que iba a tener esta ley y se han intentado equiparar o igualar la actividad del animal de compañía o de la mascota con lo que es la actividad del animal de campo, del ganado. Estamos hablando de que no se puede comparar lo mismo a un perro que está en casa todos los días, un perro que está 365 días con el ganado en el campo. Entonces, entendemos que esta ley quita derechos importantes, como por ejemplo el derecho a la reproducción, que obliga a la esterilización por ley. Fundamentalmente, lo que nos parece que todo es una justificación para poder poner en marcha una serie de chinginquitos alrededor de esta ley, que es lo que va a suponer una serie de dificultades importantísimas a la hora de gestionar nuestras actividades. Esta ley le afecta a los caballos, le afecta a los perros, le afecta a todo el ganado en general. No se puede utilizar una mula para ir a coger aceitunas a la sierra de Córdoba o a la sierra de Jaén, o no se puede utilizar el caballo para romería, como decía antes, o se terminó ya el rocío o se terminó la serie de abril de Sevilla. O sea, hay muchas cosas que entendemos que son desproporcionadas. Habláis también, Carlos, de los ataques que está sufriendo el mundo rural español. A parte del mundo animal, ¿qué otros ataques creéis que os están siendo...? Bueno, estamos sufriendo las consecuencias de unas legislaciones que se vienen arrastrando y que son legislaciones que no se han hecho con el sentido común. Ahora mismo, por ejemplo, no se están cumpliendo los tratados de libre comercio con comercio de terceros países. Ahora mismo estamos compitiendo, por ejemplo, con productos que vienen de Marruecos, de Egipto, de Sudáfrica, que no es ni siquiera ni Unión Europea, y que son productos que no tienen aranceles, que no tienen cupos, que no tienen cuotas, que la mano de obra que están pagando por ello es muchísimo inferior a la nuestra, que no sabemos cómo se han producido, ni los cuidados que han tenido, ni los fitosanitarios, etcétera. Entonces, por tanto, entran aquí a precio de venta al público por debajo de nuestros precios de costa. ¿Qué ocurre con esto? Porque nuestros productos se están quedando en los árboles. Ya llevamos tres o cuatro años que muchas naranjas, mucha producción de frutas se está quedando en los árboles, y eso es un perjuicio total para el agricultor, porque ya no hay manera de solucionar esta problemática. O los problemas que tenemos con la ganadería, diariamente se están matando 60 reses por el tema del lobo, 60 reses que la tienen que soportar los ganaderos, que suponen más de 21.000 reses al año muertas, y que siguen soportando los ganaderos, suponen más de 9 millones de euros de pérdida. En lugar de hacer una protección al lobo, había que hacer una protección al ganadero, entiendo yo. También tenemos problemas con la pesca, con la pesca tradicional, por ejemplo. Ahora mismo tenemos grandes restricciones para la pesca del atún, o la de la sardina, o de los boquerones. Cada vez es más difícil pescar, cada vez hay que irse más lejos a pescar para traer producciones, y eso significa un mayor gasto para el pescador y un mayor tiempo embarcado. Además de muchas otras razones que, evidentemente, hacen que demos un golpe encima de la mesa y, digamos, basta ya, hasta aquí hemos llegado, pues porque esto, como sigue así, se va a desmantelar el mundo real en total. Pues nada, ahí queda dicho. Carlos Bueno, secretario general de Alma Rural. Os deseamos toda la suerte del mundo en vuestras reivindicaciones, y que la manifestación transcurra por los cauces normales. Muchísimas gracias. Queremos utilizar Madrid como un escaparate para mostrar todo esto, y quiero aprovechar tus micrófonos para invitar a toda la gente, nos jugamos mucho. Creo que tenemos que estar todos en Madrid defendiendo lo nuestro. Pues ahí queda dicho, Carlos. Te deseamos toda la suerte del mundo a ti y a Alma Rural. Muchísimas gracias. A todos ustedes ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en agrodifusión.es, en el control de sonido André Musnei, y este que les habla José Antonio Escobosa y Obregat. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.